Bueno amigos, pues voy a enseñar el estado actual del pantano, el agujero limonero, el pantano de Málaga, vale. Mirad, esta parte, todo eso tiene que ser agua. Para que lo entendamos, el agua debía llegar, con el dedo, a la base de los pinos, esto, el agua, y es decir, por aquí arriba, lo que estoy señalando, ahí tendría que estar el agua. Es decir, el pantano está casi vacío. Vaya pena. Ahora, lo que no entiendo, vale, como, porque esto no es tema de ayuntamiento, estamos hablando ya de temas del gobierno central, de la Junta de Andalucía, de cada comunidad, vale. ¿Por qué no se acoge y se aprovecha, ya que los pantanos están vacíos? Para quitar todas las porquerías, todas las sucias, es una limpieza de pantanos. Dios quiera, Dios, alas, vamos al de la montaña, vale, es que alguna vez llueva. Pues si quitamos todas las porquerías, coches, motos, conteros de basura, como hemos visto algunas veces, plásticos, latas, botellas, pues son porquerías que van al agua, que van a los tuquilfos. Pues, ¿por qué no quitan esa contaminación? Realicen una limpieza de los cauces de los ríos, una limpieza de los pantanos. Y me van a decir, no, es que eso cuesta mucho dinero. Sí, sí, vale. Estamos manteniendo a muchos delincuentes en la cárcel, con muchas ventajitas, con la televisión por cable, ¿no? Con el partido de los domingos del club. Bueno, pues, señores, ya que lo estamos manteniendo, coge a estas personas y que hagan algo por la vida. Vale, no... Que hagan algo. Igual que lo que está pasando ahora en Cádiz, que si los meten en la cárcel los del tema de la droga, por ejemplo, un ejemplo, los meten en la cárcel y a los 2, 3, 4, 5 años salen y le dicen, es que no están rehabilitados. Vale, pues, enseñarles a rehabilitarse. Por lo menos los 2 años que han estado, ya que no se han rehabilitado, que sepan los que trabajan y los que van un peine. Vale, ahí tenemos la mano de obra, no hace falta tanta infraestructura, ni tanta inversión, ni nada. Simplemente la inteligencia, ¿vale? Que se ve que brilla por su esencia. Y luego, en los que hacer mirad, mirad, por ejemplo, aquí tenéis un mueble, ¿vale? Pues con ese mueble y que lo retiren. Ese mueble está justo al lado de un arroyito, ¿lo veis? De aquí a 15, 20, 10 meses, o cuando llueva, o cuando eso, llegar al arroyo, se lo lleva, ahí tenéis el pantano, ¿vale? Y ahí tenéis, ojalá se lo lleve, porque será porque ha llovido. Ahí tenéis plástico de todo tipo, eso es lo que se observa desde aquí, a simple vista. Así que deberían de hacer algo. Aparte de que tenemos la sequía que tenemos, se podían invertir los recursos, ¿vale? Todos esos recursos que están ahí, que los estamos alimentando a costa nuestra, y que ven con el canal de la costa nuestra, etcétera, etcétera, pues que hagan algo por la vida, por la humanidad. Que se reinteguen de verdad. Ahorita, mi amigo, mirá que plana el pantano.